Como parte de la magna exposición Mayas, el lenguaje de la belleza, que permanecerá hasta febrero de 2016 en el Museo Regional de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón, el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó un catálogo que permite apreciar el concepto de belleza en el imaginario de esta civilización. En el texto introductor de la publicación, la directora general de Lina, María Teresa Franco, resalta las características de manufactura, procedencia y significado de las piezas que componen la exhibición, objetos que reflejan el pensamiento de esta cultura ancestral elaborados en cerámica, jade, concha y piedra de diferentes estilos provenientes de las cinco entidades que comprenden el área maya, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Con mayas el lenguaje de la belleza, se buscó una renovación en las investigaciones realizadas por especialistas de Lina sobre la manera en que hemos apreciado esta cultura, un aspecto que parecería obvio pero no se había presentado, por lo que representó un cambio en la orientación de los montajes arqueológicos marcada usualmente por la cronología o la temática. Estas perspectivas iconográficas novedosas en torno a 280 piezas que componen la exhibición, testimonios de los paradigmas estéticos de los mayas en diferentes tiempos y espacios, también se reúnen en la reciente publicación mediante los ensayos de los arqueólogos Miriam Yudit Gallegos Gomorra, Antonio Benavides Castillo y Aldeana Velázquez Morlet. Al analizar las figurillas, la vestimenta y modificaciones culturales que se observan en la iconografía, se puede establecer aspectos como la procedencia y el estatus de los personajes representados. Por ejemplo, en Lagartero, una zona arqueológica chapaneca, se ve que las mujeres usaban tejidos muy finos, mientras las de Jonuta portaban solo un enredo que iba de la cintura hacia abajo. Es de resaltar que las mujeres viejas no eran representadas al igual que aquellas con alguna deformidad, el ideal era la mujer joven, fértil, de modo que casi siempre aparece asociada a actividades domésticas como la crianza. El catálogo es también un recorrido visual de estilos, técnicas y materiales. La edición, que luce en su portal la figurilla de un hombre con tocado sencillo, incluye algunos textos bilingües, una selección de piezas por secciones con una breve descripción en inglés y español y la lista de obras de la exposición. La exposición mayas, el lenguaje de la belleza, ha sido apreciada en ciudades como Beijing, China, donde fue visitada por 125 mil personas y representa un recorrido por diversas temporalidades, desde objetos creados en el año 100 antes de Cristo hasta piezas elaboradas en el 1200 de nuestra era.